Bueno, vamos a ver hoy la segunda pregunta, la segunda parte del tema que estábamos tratando, que era el de la creatividad. Esta de hoy sería cómo mejorar la creatividad. Bueno, recordar que el otro día, en el vídeo del otro día, habíamos dicho que la creatividad era algo innato, o sea, nacía con nosotros, pero que era algo que se potenciaba, ¿no? Y que se deberían potenciar o que se tenían que potenciar, pero que tenían que ayudarnos a potenciar y mejorar eso, ¿no? Porque en el fondo, la creatividad y un valor añadido que las personas debemos tener para salir no solo y triunfar en lo que sería el mundo de la empresa, sino para salir de un montón de atendaderos de la vida cotidiana. Recordar que cuando hablamos de creatividad era cómo buscar soluciones ante problemas, muchas veces recurrentes, muchas veces problemas que se nos repetían y, bueno, pues había que tener estrategias para salir con el menor gasto de recursos y los menores quebraderos de cabeza, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que nos permite subsistir y sobrevivir y llegar, pues como decían los mayores, acostarte por la noche y poder mirarte al espejo sin decir qué diablos estoy haciendo yo con mi vida, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener una actitud, primero que hablo de actitud con C, ¿vale? Actos somos todos, actos, actos, actitud, crítica, ¿vale? Una actitud crítica, pues bien, algo así como ponerlo todo en duda, dudar de todo, ¿vale? Y buscar, vamos a poner puertas a todo, ¿no? Como dicen los mayores, buscar cinco pies al dato, ¿no? Bueno, pues esto muchas veces ya es algo importante, ¿no? El tener una actitud crítica, dudar de todo, el buscar puertas a todo, el querer buscar, buscar, buscar y buscar continuamente, ya es algo que potencia la actitud crítica, ¿no? Y luego, una serie de, podemos llamar, conceptos o consejos, que son, bueno, pues para esto que decíamos de entrenar, la creatividad. ¿Cuál sería el primer consejo? Que muchas veces dícesenos lo contrario, ¿vale? Por eso, este tipo de asignatures permiten, pues un poquitín, trasgredir, ¿no? Trasgredir, lo que se nos dice, lo que, lo que el sistema cuenta, lo que, lo que los encorsetamientos nos proponen, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo y es, no tener miedo, y ver que es un rayo de no tener miedo, ¿no? O sea, no tener miedo, no quiero decir que pasemos como un elefante en una cacharrería, o como un tren que se sale de la vía y tira por delante de la estación y vas a ponerse barreras y demás, ¿no? No tener miedo, ¿ye? Relacionado con, atreverse a preguntar... Muchas veces cuando estás en el aula, cuando estás aquí, y podemos hacer un día al juego, si queréis, poned vosotros aquí, ponedos a hablar de lo que queráis, de vuestra vida, de los amigos, de lo que sea. Cuando miráis a la gente, ya veis quién es tímido, o quién es tímida, o quién, bueno, pues, tiene una actitud un poco más, pues, proactiva, ¿no? Cuando mires a los ojos a alguien y agachas la cabeza, pues no llegue, ni porque llegue mala persona, ni porque llegue un gorro, porque llegue... no confíes en él, o pues, no, no, muchas veces... Y hay gente que llegue tímida directamente, ¿no? Entonces, esto de no tener miedo, vale, y llegue, pero la debes a preguntar, ¿no? El proponer alternativas... Proponer alternativas quiere decir que, por ejemplo, un grupo de trabajo, todas las personas tienen la posibilidad y la capacidad, y deben tener la diligencia de proponer medidas, ¿no? Cuando terminemos con esto, vamos a hacer un juego que yo voy a proponeros a todos, ¿eh? Que, pues, en un vaso de plástico, no tenemos un vaso de plástico aquí, normal, de estos de café, ¿no? Y aparte del de beber, voy a proponer, cada uno de vosotros, en dos o tres minutos o cuatro, pues, de tres usos distintos. Y luego, cada uno de vosotros, y de vosotros, va iniciando los tres usos, y luego vamos a ver, a decir, ¿cuál nos pareció más creativo, más creativo, menos creativo, y por qué, ¿no? De todos los que salen de una clase. Y luego, si nos da tiempo, si no, para casa, pensar en una película, la que más os haya gustado, pues, recientemente, pues, en nueva, pues, en antigua, pues, es de cuando sea, y vais a decir dos o tres cosas, por las que os pareció creativo, cuando ya voy a ir creativo y porque engancha, y qué cosas yo hubiese expuesto vosotros para que fuese mejor película todavía, ¿no? Y luego, la última, y es que no tener miedo a equivocarse. Todo el mundo mete la pata, ¿vale? Incluso los que estamos aquí, los que están dirigiendo, los que están en política, los que están en cualquier sitio, todo el mundo mete la pata, ¿no? El que cree que ya es perfecto, pues, ya parte de un grandísimo problema, que ya que no somos perfectos, como uno ya es perfecto, ¿no? Entonces, si yo me equivoco, siendo honesto, te aconseguen que hagan las cosas para tocarles narices, ¿no? Pero, si yo me equivoco, no pasa nada, porque tengo la posibilidad de volver a rehacer lo que hice, ¿no? Pero si yo callo y no me atrevo a dar soluciones, no me atrevo a participar, pues, evidentemente, perdemos a lo mejor la posibilidad de dar con una solución, ¿no? Otra situación es que cuando algo falla, cuando algo, podemos poner, no sale bien, no tiene que ser siempre con un familia, no tiene por qué ser... Vale, ¿por qué? Porque esto llevarnos a una cosa que se llama frustración. Vale, o sea, voy a cambiar el curso porque ya me escribí. Si algo sale mal y yo soy, y yo soy serio y soy coherente con lo que hago, pues, no tengo que después martirizarme y darte la cigazos y decir, vaya malo que fuiste, vaya torpe que fuiste, porque eso genera, en el fondo, una cosa que se llama frustración. Y la frustración, lo que nos hace incapacitaros para las próximas veces, ¿no? Puede ocurrir, sencillamente, que, bueno, que yo intenté hacerles cosas bien, pero por cualquier cosa, pues, no salió tan bien como quisiésemos y, bueno, pues, la culpa ya tuvo que le oye el mío, ¿no? Entonces, importante, pues, no frustrase, ¿no? La siguiente cuestión es que ser creativo, y estar relacionado con algo que hablamos el otro día no implica ser el primero en hacer algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo doy un valor añadido o doy algo que ese primero o primera que lo hizo no haya bien puesto. El otro día, hubo un compañero, no vamos a dar nombres, que dijo, yo, yo, fusilé un meme en, en TikTok, no sé qué, y tuve no sé cuántos miles de likes, ¿no? Bueno, y yo dije, no quiere decir que tú no fue, hayas sido creativo, a lo mejor, por cualquier cosa que tú pusiste de más, o por cualquier gesto que tú hiciste, muchas veces los lenguajes textuales son más importantes que lo que sería, vocalmente o oralmente, pues si te lo que hiciste, bueno, pues 14.000 likes, o no sé cuántos retuitos, no sé cuántos, bueno, visionales, o lo que fuese, ¿no? Luego, el hacer algo primero no implica, muchas veces, ni hacerlo bien, ni ser el más creativo del mundo mundial, ¿no? Porque de hecho, Facebook, no lleve la primer red social que se hizo. Hubo, yo no me acuerdo, pero como se, había otra que, ahora sí que queda en blanco, yo no me acuerdo, no se llamaba, que había antes de Facebook, y, ¿eh? ¿Qué? Mira si lo encuentras, el nombre, es que no me acuerdo, era, Twenty, 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 exactamente, y tuvo, y tuvo mucho tirón, inicialmente, pero luego quedó, decían que hay gente para críos, de 10, 12 años, y tal, bueno. En 2006, la primera fue, vale, muchas gracias. Bueno, pues Facebook no fue la primera, Google no fue el primer buscador, hubo muchos buscadores primero, de hecho hubo uno que se llamaba Terra, que ahora, que creció muchísimo, como os había dicho antes, el valor en bolsa, y, y de repente cayó un picao, y, tú pones Terra, y aparece algo relacionado con Movistar, o, o algo de eso, pero, pero ya ni, ni se busca por Terra, ni nada, ¿no? Eh, relacionado con esto, hay otra cosa que hay que, aprender, continuamente, de lo que hacemos, si tenéis hermanos pequeños, o críos pequeños por casa, o veis críos, de hasta 6, 7 años, veis que parezca están continuamente, como si fuese en el volcán de la palma, en ebullición continuamente, no, no paren, es que no paren, es que no paren, ¿por qué? Porque yo he prueba y error, y es lo que se llama prueba y error, pero entonces, van probando continuamente cosas, y cuando ellos permiten hacer algo, ven que por ahí está bien el tema, y cuando ellos están en el culo, o lo riñen, pues saben que, que eso, no está bien, entonces, es que es lo que se llama, retroalimentación, ¿vale? Incluso vosotros, y nosotros, digo por la edad, no me refiero, porque vosotros no se sabe uno, y yo sea profe, sino que por la edad, seguimos con la prueba y error, ¿no? O sea, seguimos probando continuamente cosas, para que nos salgan bien, o para intentar hacer las cosas, con la mejor rentabilidad posible, la rentabilidad no es solo la pasta, y es que por ejemplo ganemos tiempo, ¿no? Cuando yo os comentaba, lo del estéticos de estudio, que generalmente la gente, y he clavado los codos, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y muchas veces, pierdes un montón de recursos, por no hacerlo, pues decía yo primero, una estructura gruesa, casi sin atender lo que decimos, luego una estructura fina, en la que ya vamos comprendiendo más, y luego hacemos esquemas, bueno, pues eso, que creemos que ya perder tiempo, cuando lo empezamos a practicar, y empezamos a coger soltura, pues en el fondo, lo que hacemos ya, todo lo contrario, ¿no? Ganar más, y tener más rentabilidad, y luego que nos sobre tiempo, para hacer otras cosas, ¿no? Y luego, las dos grandísimas cuestiones, y he preguntado, a dos demás, casi está relacionado, por lo de atreverse, pero también, que no te peden bufos, ¿eh? Y también, esto relacionado, con otra cosa, que y he, responder, o, informar, a, los, demás, ¿vale? Si yo quiero, que se porten bien conmigo, si yo quiero, que me den información, si yo quiero, que me ayuden, yo tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Yo, no voy a ser igual, que, quien está pidiendo, todavía, colaboración, 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 ayuda, 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 y luego, cuando tú pides ayuda a alguien, pues, pasa de ti, como, como de la caca, ¿no? Seguramente, que tenéis amigos, a los que, vais apartando, o te vais apartando, porque siempre necesiten ayuda, siempre os piden los apuntes, o los ejercicios, cuando luego se hicieran, y luego hay un día, y esto, si no os pasó, llegará desde recién, desgraciadamente ha pasado, o sea, llega un día, que a lo mejor, tú no hiciste los ejercicios, o no, o no tiene los apuntes de algo, y no te los da, no, mira, es que no puedo, y tal, a lo mejor la primera vez, traves, pero la segunda y la tercera, pues, dios, ostras, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí, para cuando me necesites, y cuando tú, cuando yo te necesite esta vez, para este mil, yo puedo deciros que a mí me pasó, yo no fuese, no he dicho que fuese un alumno modelo, pero bueno, a mí en casa, y entonces me siempre, los deberes, los ejercicios y tal, y a lo mejor haz pique de pardillo, lo que sea, y no me importa cómo es Lalo, pues, sabes que yo hablo directamente de Lalo, poniendo, poniendo contos personales, porque es importante, estaba yo de aquella, el segundo de bu, que era vuestro, el segundo de bu, era el cuarto, sí, cuarto era el tercero y con, cuarto era eso, y yo bueno, yo dejaba los ejercicios, dejaba tal, o lo que fuese, y un día, pues, por lo que fuese, porque, estaba perezos un caso o lo que fuese, pues, no había visto los ejercicios, y aquel amigo, que yo creía que era amigo de verdad, pues, oye, déjame tal, para hacer los, ah, no sé qué es, que no sé qué es, que no sé, falta, y tené los hechos, la primera y la segunda vez, bueno, como dicen, engañen, te llevo culpa tuya, si te engañen tres veces, hay culpa tuya, y hay que tener que ser engañado, pues, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa, esa retroalimentación, esa empatía, esa, esa forma de actuar, pues, y lo que nos permite, hacerles cosas, hacerles cosas bien, ¿no? Porque, en el fondo, esto no lleve, un secreto, empresarial, que, que tengas que callar, y que tienes que, para que no te copien, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, sabéis que, hubo muchas farmacéuticas, que inicialmente, y bien cada una por su cuenta, para ver quién llegaba a la carrera, primero, y, y medía, pues, el levantandísimo, tal, y luego, al final, duró de colaborar, porque, bueno, porque, claro, era una pandemia, el levantamiento, una pandemia moral, y moral, ¿no? Y podíamos acabar con más de media población del mundo, ¿no? Entonces, esto, evidentemente, que es lo que implica que, el buen entrenamiento, o la buena creatividad, no solo llega con la escena, sino también la que, gracias. Y para acabar con todo, yo os digo antes del ejercicio, no os iba a proponer, no sé si por ahí atrás lo vais a poder leer, pero voy a escribirlo, para que lo entendáis, gracias. Y es tener, y sé que, va a resultar, muy tal, pero, si en día real, tener mucha, hambre, hambre, no, se sabe el estómago, hambre, voy a llamar, hambre de conocimiento, vale, o sea, tener mucha hambre de conocimiento, lo que os decía antes de los críos pequeños, los críos pequeños, están continuamente, pues, buscando, jugando, una cosa que llegue, y además que muy peligrosa para ellos, que yo lo que hacen los críos pequeños, cuando tienen menos, si tienes algún hermano pequeño, o si tienes hermanos mayores, si tienes hermanos pequeños, que yo lo primero que hacen los críos, cuando tienen en torno a uno, dos o tres años, coger cosas, coger, y llevárselo a la boca, coger, y llevárselo a la boca, porque yo no sé, de los sentidos que más desarrollados tienen, muy bien, exactamente, el metérselo a la boca, o sea, todo, ¿por qué? Porque son muy, incluso los adolescentes, o la gente que son jóvenes, adultos jóvenes, jóvenes, adultos no, adultos jóvenes, muy tactiles, muy sensibles, muy emocionales, muy tal, eso como el tipo, y una cosa que se va perdiendo, yo creo que desgraciadamente, ponemos un caparazón, y queremos, no sentir nada, hacernos inmunes a todo, desgraciadamente, y una de las causas, por la que después aparecen frustraciones, aparecen graves problemas emocionales, y tal, después nos tenemos que emocionarnos por lo que pasa, alegrarnos por lo que es bueno, y entristecernos por lo que es malo, porque lleno precisamente lo que nos hace ser seres humanos, exactamente, el probar, el tener hambre, no lleno de comer, lleno de probar, de empaparse, de todo lo que tenemos alrededor, porque en el fondo eso, y es lo que nos va a hacer, tener más capacidad de triunfo, y también, va a hacernos ser mejores personas, en el fondo, en esta vida, podemos ser más santos, más guapos, más feos, más no sé qué, pero lo que nos permite, pues eso, lo que os decía antes, decía con mi huela, puedes acostarte por la noche, y mirarte al espejo, y que no te caiga la cara de la bolsa, pues eso, y el decir, pues hoy no toque las narices a nadie, creo que sí honesto con lo que hice, que básicamente, creatividad y honestidad, son dos aspectos muy importantes, en lo que son las personas, entonces, para acabar ahora, vamos a proponeos este juego, que hay un juego de creatividad, y lo que se llame un business game, o juegos de iniciativa personal, o lo que sea, imaginaos un vaso de plástico, de estos de máquina de café, no traje ninguno, porque bueno, trate que lo que sé, traer un vasín de estos blancos de café, entonces, aparte del uso normal, vais ahora vosotros, en cinco minutos, a pensar tres cada uno, ¿vale?, y luego contáismelos, y elegimos el que más interesante nos parezca, venga, vale, ¿de acuerdo? venga, pues, cortamos la clase, ¿alguna duda? ¿por qué? Perdón, lo del vaso, sí, sí, en un vaso de estos de café, de los de máquina, de los de plástico, los blancos, y da ahí, tres usos, distintos al de beber, ¿vale?, o sea, tú piensas tres, usos distintos, creativos, entonces, después de cinco minutos, vais diciéndome los tos, bum, 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 y elegimos el que nos parezca, más innovador, ¿vale?, ¿de acuerdo? pues vamos a poder. ¿Por qué? Sí.